Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual voy a tratar sobre la ova de Orewosuki. Chicos, lleváis un lío tremendo acerca de esta ova desde hace bastante tiempo y creo que ya iba siendo hora de aclarar las dudas que estáis teniendo. Porque como sabemos, con todas las vainas que están pasando ahora por todo el mundo, hay gente que ya está pensando que es oficial que la ova ha sido trasladada. ¿Qué ocurre? Pues que yo en ningún momento había visto un dato de esos, de todos los que estabais diciendo vosotros, sino que eran rumores los cuales pues estabais moviendo por todos los lados. Ya sea vosotros o sea, un comunicado que lo único que quería intentar básicamente o era tener más visitas o intentar ganar forma por algún lado. Porque recordad chicos que cuando un anime revienta tanto como por ejemplo todo lo que ocurrió con Gotugunana y yo me respecto a sus temporadas de anime, pues la gente quería aprovechar al máximo para ganar visitas. Por lo tanto, empezar van a sacar bulos, los cuales yo intentaba muchas veces pues confirmaros de que no eran verdad. Por ello, vosotros estáis súper tranquilos porque aquí os vengo a comentar todo lo que hay hasta el momento acerca de la ova de Orewosuki que sé que a muchísima gente le está interesando. Bien, pero antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que por favor te suscribeses al canal porque ya somos casi 50.000 suscriptores. Y me haría mucha ilusión llegar lo antes posible, también he de decir de que subimos vídeo todos los días, de uno a dos vídeos, en los cuales siempre un vídeo va a estar destinado pues a noticias de anime diarias. Por lo tanto, si a lo mejor el vídeo de mañana o te interesa, el de pasado te puede encantar porque es un anime el cual pues estabas esperando desde hace mucho tiempo o simplemente pues tenías curiosidad acerca de este. Bien, una vez dicho esto, vamos a continuar ya con el vídeo porque tendréis muchísimas dudas de todas las noticias que tenemos. Seguramente no teníais más o menos idea de cuándo se iba a estrenar, pero hay otra gente que sí, pero a medias. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente sí que sabía que esta nueva temporada, bueno, perdón, esta ova se iba a estrenar en la temporada de verano aproximadamente, es decir, en mayo de 2020, ¿vale? Que lo habían confirmado, nada más terminó pues la primera temporada de Orewosuki. Bien, pues resulta que sí que tenía fecha de estreno exacta para sacar la ova y esta iba a ser el 23 de mayo. Lo cual sigue siendo el 23 de mayo, chicos. Nadie ha tocado nada acerca de la ova. Porque muchos animes estén trasladándolo, no significa que vayan también a trasladar una ova, la cual es un simple capítulo que a lo mejor dura media hora. Por lo tanto, tened en cuenta, chicos, que es un capítulo no 12. Entonces, muchas veces también estáis viendo que están aplazando animes y no es por el general, sino porque como sabemos, un anime se va haciendo conforme la gente lo va viendo para ir adaptándolo pues al gusto de la audiencia. Por lo tanto, chicos, una ova no hace falta que hagan eso. Eso a lo mejor ya lo tienen hasta hecho, simplemente están dándoles algunos toques que le quedan. Entonces, vosotros podéis estar súper tranquilos de que la ova sí que se va a estrenar cuando debe de estrenarse. Por ello, chicos, tenéis que estar súper tranquilo con esto. A mí también lo que me interesa mucho acerca de la ova es que nada más salga, seguramente le estén durante, a lo mejor, un tiempo haciendo publicidad y promoción. Y luego ya a lo mejor dan a saber acerca de la segunda temporada que puede tener Orewosuki. Porque, chicos, la verdad es que la historia no ha terminado todavía, como bien sabemos, y de hecho la han cortado en un plano en el cual sí que nos daba muchos indicios a que va a tener una segunda temporada. Por lo tanto, perfectamente la va a tener. Hay mucha gente que está diciendo de que lo más probable es que salga la ova y ya sea el final del anime. Pero yo deduzco de que ahí, obviamente, pueden sacar muchísimo material y, para nada, me creo que este anime tenga solo 5 tomos de manga. 4 de la primera temporada y 1 para la ova. O sea, ni de broma me creo yo que sea eso. Por lo tanto, chicos, 100% que vamos a tener una segunda temporada, pero a ver si nos dan algunas pistas, pues, después de la ova, que es lo suyo de normal. También recuerdo, chicos, que un anime de normal, cuando tiene una ova, y encima también ha sido muy famoso, pues, lo que suelen hacer de normal es sacarte una ova, como bien está ocurriendo ahora, para darte inicios de que sí que va a continuar el anime. Y, sobre todo, también hacen esto mucho cuando pasa mucho tiempo, desde el estrado de la primera temporada. Cosa que no es el caso. Por ello, chicos, básicamente no os quiero liar más. Esto es todo lo que había que comentar hasta el momento. Simplemente quería resolver muchas dudas, las cuales, pues, se podía tener acerca de la ova de Orewosuki. Así que, chicos, ya también cuando salga diré aproximadamente cuánto podemos tardar en verlo, porque siempre hay dos posibilidades. Por ello, si quieres estar más atento acerca de este pedazo de anime, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, como siempre, aclaramos todas las noticias que hay hasta el momento. Igualmente, chicos, tranquilo, que si por casualidad de la vida lo aplazan o cosas así, yo lo traeré todo exactamente nada más lo digan. Por eso, confía en mí. Nada más que decir, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.